Bienvenidos a otro countdown de Pokémon Sol y Luna. Hoy día vamos a investigar una imagen que alguien me mandó ayer. En esta imagen pueden ver que hay 5 diferentes Pokémon que no hemos visto antes. El único Pokémon que no podemos ver parece ser la evolución de la paloma azul. En mi opinión, estos Pokémon están muy bien diseñados, pero me parece raro que las imágenes del juego se parecen a Pokémon blanco y negro, y el mapa también se ve como que pertenece a una generación anterior. Por eso pienso que esta imagen no es real. Es una lástima, porque como les dije, los diseños son muy buenos. Pero está bien, porque pronto vamos a recibir el primer video de Pokémon Sol y Luna en acción. Por si lo quieren ver, pueden encontrar un link en la descripción. Muchas gracias por su atención, no se olviden de apretar like y los veré la próxima vez. ¡Gracias!